Bueno, sí, como usted recién lo manifestaba, tuvimos un principio de incendio hace un par de minutos en el cual, bueno, por el fenómeno meteorológico que está a la vista fue un poquito difícil controlarlo pero bueno, gracias por ahí a la coordinación que hubo y a la respuesta rápida que se generó en este momento se podría decir que está circunscripto literalmente con agua lo cual nos da una seguridad hasta este momento y bueno, quedan algunos puntos calientes dentro del incendio que la idea es controlarlo por el tema del viento que tenemos en este momento para que no salga ningún incandescente flotando por el tema del viento Vimos también que volaban algunas pavesas, inclusive hasta unos 50 metros que en este momento están apagando los propios bomberos a balde con la vieja fórmula, un balde en la mano, lo más práctico, ¿no Julián? Sí, no, a veces son pequeñas resquizas que quedan que la verdad que por ahí poner todo el funcionamiento en marcha de la unidad es preferible ir con un balde algo más relajado bueno, ir extinguiendo todos estos puntos pero bueno, yo creo que el fenómeno meteorológico fue el desencadenante de lo rápido que fue este principio de incendio lo cual, bueno, hasta ahora a prioridad se podría decir que estaríamos hablando de unas 3 o 4 hectáreas aproximadamente Nos decían algunos vecinos que comenzó en la parte baja del cuadro y quemó prácticamente medio cuadro un cuadro que tendría 12 hectáreas Sí, sí, bueno, a esas 2 hectáreas hay que sumarle justamente que sobrepasó una ruta interna de acá obviamente por el fenómeno meteorológico y bueno, que afectó parte de una casilla no afectó materialmente la casilla pero bueno, se puede verificar que estuvo rodeada prácticamente también llegó hasta otro límite colindante y afectando parte del cerco pero bueno, por suerte se llegó a controlar esta situación Llegó a unos 20 metros de una vivienda que hay familia ahí y gracias a Dios a la pronta acción evitaron que se queme esa casa Sí, se puede decir que sí o sea, a veces la coordinación en esta situación es fundamental y bueno, ir detallando los puntos de trabajo y bueno, obviamente unidades se dedicaron a este lugar específicamente porque bueno, como podemos observar las estructuras son de madera bajo estas condiciones obviamente que corren un serio riesgo y fueron uno de los principales objetivos de este incidente Vemos más de 8 camiones de gran porte de todos los servicios bomberos voluntarios, par nacional, brigada, lago Pueblo ¿Cuánto personal en total estima usted que está trabajando? Y en este momento estamos en la idea de navegar aproximadamente arriba de 30 personas Sí, haciendo un paneo general de todas las instituciones que están colaborando justamente la presencia de grandes camiones de gran porte justamente se reviste porque en esta zona el abastecimiento es muy complicado entonces ante esta situación lo que preferimos es traer toda la capacidad de agua disponible en la zona y que esté a disposición y bueno, por eso se ve una gran cantidad de unidades en el lugar Es tremendo esto ¿Tiene idea de cómo comenzó el incendio? No, nosotros, es más, mi marido que está tratando de ver como me dijeron que se está observando por el otro lado, por arriba vio en un momento mucho humo enfrente a la entrada de la granja Los Pinos entonces, este... me dijeron que lo avise a los vecinos bueno, así que yo avise a los de allá lo avise a los del otro de acá al lado y en menos que canta, o sea, nada empezaron a haber foquitos chiquitos acá en el... Bueno, ustedes tuvieron el incendio en el cerco concretamente lo pararon en el cerco pero porque vino gente a ayudar que son vecinos de arriba, de al lado porque encima se nos terminó el agua acá entonces hicimos una conexión más arriba pero por eso las mangueras nos llegan hasta acá y porque, gracias a Dios, también los bomberos y el split reaccionó como siempre reaccionan a tiempo Silvia, no es la primera vez ya hace aproximadamente dos años tres, un poquito más este lugar también sufrió un incendio que fue rápidamente controlado parado un poquito en el mismo lugar ¿es una condición que cada tanto sucede y pasan estos sustos? Sí, pero no sé, sí yo pienso que... ahora parece que fue en el lugar acá enfrente que está todo deshabitado Dicen que alguien tiró una colilla de cigarrillo en un lugar muy complicado Mirá, no sé, yo trato de no hacerlo estoy preocupada porque tengo todos mis perros encerrados acá en este galpón y acá, como usted ve, trato de tener corto y todo pero bueno, los árboles gigantes si sale una mecha por arriba, no así que bueno, acá estamos Bueno Silvia, gracias por atendernos No, está bien Fuerza, eh, a seguir peleándola Vamos a pelearla todos